El pavo real de la India Hola amigos, me llamo Leo y soy un explorador junior Y él es mi perro Hero Hero, no molestes a ese pájaro Sé gentil Hero, eres más grande que esa ave Oye mira, el ave dejó una pluma Las plumas son importantes porque les ayudan a volar, las calientan y las ocultan de los depredadores Encontraste otra pluma Hero, debe ser de otra ave Mira, tiene colores diferentes, veamos si podemos encontrar más plumas ¿Qué pasa Hero, encontraste otra pluma? Wow, pero es una pluma, se ve muy distinta a las otras Es tan grande y tan colorida ¿Qué fue eso? Wow, es una ave grande y muy bonita Me pregunto qué clase de ave es ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Wow, miren esas plumas Katie, ¿estás ahí? No creerás lo que encontramos en el jardín esta vez Hola Leo, sí recibí la foto ¡Qué hermosa ave! ¿Puedes buscar información sobre ella? ¡Claro que puedo! Muy bien, voy para allá Hero, quédate aquí cuidando a nuestra amiga Vuelvo enseguida Acompáñenme, vamos a la casa del árbol Hola Katie, ¿encontraste algo? Hola Leo, el ave que encontraste se llama pavo real de la India También es conocido como pavo real azul Pues, sí es azul ¿Y se llama pavo real de la India porque viene de la India? Así es Por lo general se encuentra en la selva tropical de la India y Sri Lanka Los pavo reales comen semillas, frutas, insectos y hasta pequeños animales como lagartijas y serpientes ¿Qué más encontraste, Katie? En realidad, el pavo real que encontraste es un pavo real macho Verás, Leo, los pavo reales machos son más coloridos y tienen las plumas de la cola más grandes Las pavo reales hembras, en cambio, tienen colores más sobrios Un grupo de pavo reales se llama parvada Entonces es un pavo real macho Correcto Y no todos los pavo reales son azules Algunos nacen con plumas blancas Y los pavo reales son las aves voladoras más grandes del mundo ¡Qué ave tan interesante! No creo que pertenezca a nuestro jardín Tenemos que regresar al pavo real con sus amigos ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! Te veo abajo Te veo abajo ¡Explorador Rocky! Bienvenidos a la selva tropical, Exploradores Junior ¡Ah! Veo que trajeron a un pavo real de la India macho o azul ¡Sí, Explorador Rocky! ¡Queremos llevarlo con sus amigos! ¡Llegan a tiempo, Leo! Es época de apareamiento Significa que es hora de que los pavo reales hagan bebés pavo reales ¿Ven cómo el pavo real abre las plumas de su cola? Es para atraer a las hembras A las pavo reales hembra Así que, ¿está buscando novia? ¿Dónde encontraremos a una pavo real hembra? Los pavo reales prefieren tener muchas novias o parejas Así que prefieren buscar a un grupo de hembras Todos los pavo reales están en el suelo durante el día Pero les gusta dormir en los árboles durante la noche Para protegerse de otros animales ¡Buenas suerte, Exploradores Junior! ¡Gracias, Explorador Rocky! A ver qué podemos encontrar Allá hay árboles y pavo reales Y del otro lado también hay árboles, pero hay hembras ¿A dónde debemos ir? Por aquí hay árboles y pavo reales machos Y por acá hay árboles y también hay hembras ¿A dónde debemos ir? ¿Ahí? ¡Así es! Tenemos que ir a un lugar con hembras Porque el macho está buscando novia ¡Andando! Con el jeep llegaremos muy rápido ¿Qué sucede, Hero? Leo, parece que unos gatos grandes nos están siguiendo Son gatos de la jungla, Kitty Dice que los gatos de la jungla son depredadores de los pavo reales Eso significa que ellos cazan pavo reales para comer Tranquila, estamos a salvo en el jeep ¡Oh, no! Se pinchó un neumático ¿Podemos cambiarlo? No hay tiempo Los gatos de la jungla están muy cerca Rápido, sigamos caminando Son demasiados El pavo real asustó a los gatos de la jungla fingiendo ser más grande Bien hecho, pavo real Tus plumas son muy útiles Pero, ¿qué buscamos ahora? Hola, Exploradores Junior ¡Explorador Rocky! Si quieren encontrar la casa del pavo real Busquen un grupo de hembras No de cerdos Ni un lente de contacto Sino un grupo de hembras Entiendo No de cerdos Ni un lente de contacto Sino un grupo de hembras Gracias, Explorador Rocky Bien, Hero Para encontrar la casa del pavo real Tienes que buscar un grupo de hembras Buena suerte Hero, hay algunos puntos en el radar Uno de ellos debe ser el grupo de hembras ¿Qué es eso? Esas parecen huellas Podrían ser de las pavo reales Ve a seguirlas ¿Es un grupo de pavo reales hembras? Sí lo es Pero Ya tienen un macho en el grupo Mejor vamos a continuar ¿Saben qué es eso? Sí, es un grupo de hembras Bien hecho, Hero Vamos para allá Lo logramos Encontramos un grupo de pavo reales ¡Hurrá! Hoy encontramos a un pavo real de la India en el jardín Aprendimos que los pavo reales machos son coloridos Y que tienen colas más grandes para impresionar a las hembras Que no tienen tantos colores Así que fuimos al bosque tropical y encontramos a un grupo de hembras para el macho Bien hecho, niños Lo lograron Son unos exploradores grandiosos Misión cumplida ¡Hurrá! 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 ¡Hurrá!